hola a todos cómo están hoy quería compartir con ustedes lo que encontramos en la página de volaris son unos boletos que encontramos en descuento porque usted está apareciendo un cupón de descuento es importante comentarles que es la página de volaris y miren aquí vamos nosotros a buscar una fecha por ejemplo estamos buscando el mes de abril semana santa semana santa que es bastante concurrida entonces ya nos vamos le aplicamos ahí y ya aparece el cupón de descuento le damos clic y nos aparecen los vuelos ya en los vuelos vamos a tomar nosotros el que más nos convenga el más económico para pues seguir ahorrando y acomodar nuestro itinerario al el este al horario del vuelo entonces pues ya tomamos el de regreso igual el más económico y tomamos el 0 la modalidad 0 solamente te permite viajar con tu equipaje de mano de 10 kilos y la verdad pues está bastante económico también porque pues puedes viajar con bastantes cosas y sin pagar más es importante ver que estamos haciendo solamente el precio de una persona y así podría como para tomarla de ejemplo no como pueden ver aquí te ofrece y si quieres viajar con más equipaje ya dependería pues de cada quien o ya si necesita llevar algo extra y este pues ya sé lo que seguiría y que es muy importante también es agregarle el costo del tú a desea el impuesto por el uso del aeropuerto en este caso pues es lo que eleva muchísimo el costo del boleto y miren está saliendo en 1.400 pesos un boleto que regularmente si nosotros quisiéramos comprarlo unos 15 días tres semanas antes nos saldría en 4.000 3.000 pesos cada boleto no porque sabemos que es una temporada alta y miren también vamos a ver la temporada de diciembre para que veamos que todo el año está ahorita con descuento entonces ahí en diciembre igual no que la mayoría tiene vacaciones en diciembre tomamos las fechas le ponemos el cupón de descuento que está apareciendo buscamos los vuelos igual los más económicos que que no que podamos encontrar para seguir ahorrando y entonces le vamos a dar clic a la modalidad 0 y en la modalidad 0 ya nos vamos a ir igual con los 10 kilos de equipaje de mano que son los que no se documentan que van con nosotros y eso también pues nos ahorra muchísimo tiempo para porque tenemos que estar antes de que salga el avión dos horas y pues no en lugar de las 4 este igual pues no le vamos a agregar nada y como van a ver el valor del boleto se eleva mucho cuando elegimos el túa ahorita estamos en 550 y serían 1662 bueno chicos espero les haya servido y les haya les funcione ahorita esta oferta que acabamos de encontrar este les mandamos saludos les agradecemos mucho por su like y esperamos nos comenten a dónde